Y ahora hay que volver a la ciudad. Lo que sí que se va a ver bastante es que en este juego hay que volver sobre tus pasos un poquillo de más. Pero mira, me dejé la conversación y esa ahora se puede ver. Y viajes rápido. Oh. Las princesías. Oh, flashback. I see. Thank you. And everybody's in position, I take it? Yes. Preparations are underway now. We're all looking forward to it. Not much longer. Keep up the good work. Of course. If anyone can succeed, it's you, sir. The time is nigh, Celica. Time to do what needs to be done. For you, for him, for everyone. Is something the matter, Velvet? Oh, no. I, uh, I just didn't want to disturb you. Perish the thought. You're not disturbing anyone. She's your sister, too. I know. I just figured that, well, she loved you the most out of all of us. And that, uh, you also loved her more than anyone else, so... Velvet, there's no ranking among family. Celica, Lafisette, you, you're all very important to me. Yeah, you're right. It's almost the anniversary of her death. I better go to the Cape and pick her a Princesia. That's a good idea. I'm sure that would make her happy. Yes. I really hope it does. That snake, Artorias. They say flowers have different meanings and stuff, right? Any idea what Princesias signify? Betrayal. Oh. Maravilloso. Y ahora sí, continuemos. Y todavía tengo que entrar por la entrada atrás por motivos. Aunque todo el mundo lo ha visto en el pueblo ya hablando de cosas importantes. Como enfriamiento global. Y todo eso. Todavía tengo que entrar por el túnel cavao para traficar. Con cosas. Con la piedra esta de fuego que se han inventado o lo que sea. Y sí. El mayor problema, pues están diciendo en el chat, el mayor problema que tengo yo con este juego y sobre todo con Tales of Cestiria. En Tales of Cestiria era más aparente. Porque en Tales of Cestiria los mapas eran más abiertos, más grandes. Es la velocidad de movimiento. Es la velocidad de movimiento. O sea... No se está matando pa' correr. No corre una cosa loca. No es que esté sprintando. Está al trote... Borrego, este borreguero que me lleva. Que no se está matando tampoco a correr. Tampoco va a cansarse. Así que eso. Lo bueno es que los mapas son un poco más pequeños que en Cestiria. No sé si es que hay dos equipos distintos haciendo los Tales. Pero la forma en la que el diseño del mundo y todo esto, del tamaño de los escenarios, me recuerda más a Tales of Cilia que a Cestiria. Debe ser que a lo mejor los de Cestiria están ahí metidos. A lo mejor tienen dos equipos o algo así, se van turnando. Pero me recuerda más al Cilia en muchas cosas de este juego, sobre todo en el diseño de la protagonista, que al Cestiria. Quiero que corra la gente corriendo. No sé. Me parece que en otros juegos corren más rápido los personajes o es que los mapas son más pequeños. Pero en Cestiria lo que pasa es que los mapas eran mucho más grandes todavía. Era casi abierto. Tampoco hay que pasarse. No sé, pero vamos, eran trozos de mapas grandes. Aquí son más reducidicos. Pues la amarilla. En Helovis, no es siempre. Dependiendo de la dirección de la venta y lo que el volcán está elevando, el azúcar de la volcánica puede mezclar con el nez y convertirlo en gris. ¿Hay un volcán cerca? Nieve gris, vale, pero aquí nieve roja no habéis visto nunca, efectivamente, porque es toda una patraña. Hola, quiero hablar. Ah, no, sí, tal vez, ahora. No, no, no. No, no. Tutorial de mejorar las armas. Esto es una mecánica que seguro que no voy a utilizar. De hecho, casi no he usado. Con la cerita del herrero, no sé, me la debieron dar en alguna misión de antes, novato puede mejorar y desmontar equipo en las tiendas. Al mejorar el equipo se mejoran sus estadísticas y puedes activar más habilidades aleatorias, entre comillas. Para empezar, vamos a probar a mejorar un objeto. Mejorar, hoja de sangre, que no la voy a usar. Con trozo de bronce, ok. Con cosas que te encuentras al azar. En los puntitos brillantes blancos. Para mejorar necesitas dineros y objetos. Pero la vamos a hacer gratis porque es un tutorial. Da igual, si este arma ya no la uso. Ya está prendida, es lo más cachondo. Vas a mejorar armas, la vas a aprender la habilidad y entonces vas a dejar de usarla. Y dices, muy bien, toda la mejora a tomar por culo. Más 10 contra enemigos aturdidos. Fantástico. Y ahora es un más 1. El límite es hasta ahora más 10, pero eventualmente será hasta... O sea, el límite hasta ahora es más 3, pero eventualmente será hasta más 10. No he llegado a conseguir evolucionar ningún arma hasta más 10. Lo único es que hay mejoras. Luego hay habilidades pasivas que te dan por derrotar jef enemigos raros. Que tienen que ver con la cantidad de objetos que tienes, subidos de nivel y a qué nivel en total los tienes subidos. Que son muy buenas, que te dan más almas, más límite de almas y cosas así. Para que los combates sean más rápidos. Así que esto llegará a ser importante. El problema es que cuando aprendas sus habilidades dejarás de usarla y pasarás a otro arma. Es lo cachondo. Y ahora vamos a desmontar equipo. Desmontarlo. También puedes sacrificar almas que tengas, repes o las que quieras. Cosas que tengas aprendidas ya básicamente las vas a desmontar. Todas. En lugar de venderlas. De dinero vas sobrado. Salvo que mejores mucho, pero yo no he mejorado casi nada nunca. Al final del juego ya mejoré cosas. Pero antes no. Desmontar movidas. Vamos a desmontar el objeto. Ok. Y te dan los objetos de abajo. Lo bueno, que eso sí que lo han hecho bien. Si desmontas objetos que tienen más no sé cuánto, te dan más objetos. En lugar de darte solamente un trozo de bronce, te dan dos y no sé qué polleces más. Así que si mejoras y desmontas no pierdes tanto. Bla, 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 has conseguido objetos. Muy bien. Sí, ya lo explico yo. Porque no has jugado al cestiria tú. No. Parece útil. ¿Cierto? Si planeas continuar tu crusade, el upgrade te dará el camino que necesitas. Por supuesto, los que están inadecuadamente preparados para la batalla probablemente no tendrán en la parte ganadora. Eso es suficiente. Y hey, si me hace más fuerte, estoy seguro de que lo descubriré. Si me ayudara a llevarlo. Y ya digo, parece complicado. No has jugado al Cestiria tú. Las dos cosas malas que tiene Cestiria son la velocidad de movimiento y la mejora de las armas. Porque esta mejora de las armas te la sé explicar, más o menos, cómo funciona. La del Trich of Cestiria... Primero es que no me acuerdo, y segundo es que hacía falta una enciclopedia. Era súper raro, súper complejo. Te podías montar armas súper buenas, pero tenías que hacer malabares. Y era muy muy raro la forma de mejorarlo. Había que hacer un montón de cosas y digo, no me acuerdo. Lo he borrado de mi mente porque... Me traumatice. Porque la forma de mejorar las armas en el Cestiria era un cachondeo. O sea, se podían mejorar fácil, pero si querías hacerte un arma con cosas específicas te podías morir. Y se podían hacer unas cosas muy raras. Y... ¡Paso! Pasé un millón. Tampoco pasó nada por pasar un millón. Era súper innecesario. El caso es que iban a trabajar en el barco o no iban a trabajar en el barco. Con las tonterías almas no me acuerdo. Supongo que voy al puerto... O voy a donde he dejado mi barco encallado. Porque todo esto empezó porque encallamos el barco, súper guay. Y aquí no parece que pase nada... ¿Sabes qué? Puedo mirarlo. ¡Vuelve al barco! ¡Guay! Vamos al barco. Otra vez por aquí. Por algún motivo todavía no puedo salir por la puerta principal. Así que coger más tontunas. ¿Ves? Trozo de pieza de llama. Y con eso vas a tener que ir coleccionando objetos. ¡Pabuloso! Y más cosas que coleccionar. Esto ya digo es el problema. Para algunas cosas de la historia. Pues ah, vuelve para allá. Pues ah, vuelve para acá. Vuelve para allá. Que dices, bueno, no es mucho problema porque los enemigos esquivan fácilmente. Imagino que la ideología que tienen es... Te vamos aumentando la velocidad para que sea más fácil esquivar a los enemigos. Pero los enemigos los puedes esquivar bastante fácil con la velocidad base que te dan. Así que no entiendo por qué ir corriendo... Así. A esta velocidad. Que por cierto hay un botón para andar, me parece. ¿Cuál era? Ah... Ups. Creo que había un botón para andar en lugar de correr. Sí, míralo. Ya me dirás tú pa' qué. Podían haber puesto la velocidad... Ya digo, es mi mayor problema. Porque a veces es como... Si es que no avanzo. Si es que voy haciéndome un walker, voy caminando hacia atrás de alguna forma. No sé todavía cómo. En cestiria y en berseria. Me parece exagerado. Y ahí hay un cofre. ¿Qué cogeré? Porque es algún objeto de inventario de geles y todo esto que no voy a comprar nunca jamás. Botellas de vida. Creo que compré dos veces en todo el juego. Y ahí hay un cofre, pero no se puede llegar hasta él. Lo voy a decir ya. No se puede. Hay un barranco. Es un botón para perder el tiempo ya. El botón de andar. Mira. Ataque a andar. Ya me dirás tú por qué. Hey Velvet. ¿Los demonios que has matado vuelven a ser humanos? ¿Huh? ¿Qué estás hablando? ¿Recuerdas el demonio que nos atacó cerca de la costa? Cuando murió, se vuelve a ser humano. Cada demonio que he matado ha quedado un demonio. Así que estaba preguntando qué era diferente. ¿Demonios quedan demonios cuando murieron? Pero ¿qué tal con Nico y los villagers que he matado? Tal vez sea un tipo de caso por caso. ¿Quién lo importa? Un cuerpo es un cuerpo. Si sea humano o demonio. Sí. Creo que ser humano de nuevo no ayuda mucho si ya estás muerto. Exactamente. Todo lo que importa es que los demonios que devuelvo me hacen más fuerte. Nada más. Sí. Seguro que no tiene ningún tipo de relevancia luego en la historia, ese dato específico. De que la gente se vuelve humana otra vez cuando los matas. O te los comes. Con la manita. ¿Qué os parece? Y ahora vuelve a la ciudad. Ah no, mira. Escena de vídeo. Oh, Imperián y Nominat. Oye mi pereza. Bendiciones y honor a ti. Esta sangre frail es un sacrificio para ser tu fundación. Señora. Oh, Oscar. ¿Qué te trae aquí? Tu... tu cara. ¿Qué te ha pasado? Un demonio me ha logrado lo mejor de mí. He sido sumado de vuelta al abbey, pero... Yo pensaba que iba a pasar por mi camino. Mi... Mi pobre hermano. Me siento muy desculpa. Hay dolor, pero aún puedo luchar. La sangre me recuerda a mi de mi inexperiencia. Un enemigo, seguro. No. No. El demonio sapsa la fuerza de su enemigo con su mano izquierda y... ...la contra ellos. Era una chica con caballeros negros y ojos llenos de fuego. No. 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 No se preocupe. Una falla tan pequeña como esta no es el final del mundo. Para ser honesta, esperaba que me saliera así. ¿Se está animando? No sé por qué insisten en meter religiones. No sé por qué. No sé por qué. Esa mujer demonio. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hm! ¡Vas torturas son útiles contra el magilu! ¡Ah! No sé por qué. Porque pondré mis chasas son útiles sin ellos. Como iba diciendo. Les encanta meter religiones a veces a las cosas y como... La mayoría... La mayoría, ya digo, en las cosas estilo anime no conocen el término medio. Siempre tiene que ser todo lo más exagerado del mundo. ¿Queda una cosa religiosa, fanática... rara? bastante incómoda y por lo general no lo saben llevar bien nunca ya digo no conocen el término medio como tiene que ser todo lo más exagerado posible para crear excitación o entusiasmo queda, ya digo es como una especie de además que le gusta mezclar cosas en este juego no se va a ver mucho pero en el cestiria es ridículo ah, por cierto, McGill nos ha traicionado bien por ella y la relación de hermandad también sí, queda un poco raro digo, podéis ser hermanos también y apreciaros también muchísimo sin estar tan cerca a lo mejor el uno del otro al hablar y esas cosas no, 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 no Tiene que ser Magilu, ¿eh? Parece que la abbe está con nosotros. Nosotros deberíamos decir que ya han encontrado el túnel. No hay sentido intentar comprar un barco ahora. Entonces no comprar uno. Puedes lo. Puedes un barco de Helaviz. Solo los dos de nosotros. Tenemos al menos una otra en nuestro lado. Dial? Él dijo que podría navegar. Si se juntan las fuerzas con nosotros, todo lo mejor. Eso podría ser. Pero ¿qué pasa con Magilu? Supongo que eso es para la abbe. Así que, en lugar de ir al pueblo, vamos otra vez a la cueva. Por lo menos estaba la piedra ahí para abejar rápido, entre comillas. Pero sí. Va a haber que volver a muchos sitios muchas veces. Pero oye. Vamos a reclutar a Dial. El jefe que literalmente es el último combate que hemos hecho ahora mismo. Oye, Dial. ¿Te apuntas a liar la parda en el pueblo como decías que ibas a hacer? ¿Qué? You really go all out, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices? Mira, estás usando Dial, threatening the guild, abandonando Magilu. ¿Ve? No estoy abandonando her. Ella puede cuidar de ella. No, nada te interesa, ¿no? Hay algo que no entiendes con Magilu. Pero sé que no se va a ser matada tan fácilmente. Además, estoy seguro que ella ya ha dicho la abeía todo lo que ella sabe sobre nosotros. Estás probablemente correcta. Eso significa que necesitamos un ace en nuestro brazo. Como un demon que creen que es morto. Gracias. ¿Qué? Una última buena sharpación y voy a llamar esta blade pronto. ¿Verdad? ¿De tus brazos necesitan sharpensión, también? Me gustaría que se cuidara para ti si quieres. No, gracias. Nunca me enseñé que no dejaré mi vida en las manos de otra persona. Claro, parece que encontré una buena profesora. No importa si es yo quien le hace, solo que te mantienes bien mantenidos. Justo en caso de que no ya no sé, después de que te sharpensas las brazos, debes rubarlos con clave oil y arruinarlos con cuchillo. Sí, sé. Me enseñé eso, también. Y tenemos un viaje rápido, así que que le den a la caja del gatoz. Por lo menos el viaje rápido es bastante común. Si no... Bueno, este de transportes es esto. El viaje rápido luego es con las botellitas estas de las narices. Y el caso es que al final no lucharé contra el demonio este raro. Pero bueno, una desgracia. Una lástima. Oye, Dyle, ¿cómo te va? Todavía no te has movido del sitio. Tampoco te hemos dado mucho tiempo. Es un suicidio, ¿sabes? No, tal vez no. Tengo un plan. Los exorcistas tienen un hostaje que están usando para me acercar a la ciudad. Hmm. Entonces podemos ir a través del túnel y a la caja de la caja. No. Yo esperaba que tienen un embujo preparado ahí. Así que, en vez de, nos golpeamos con el directo frontal de la caja. ¿Tienes que eso un plan? No. No. Yo le llamo un desgracia. Cuando sus fuerzas convergen en la frente, un segundo grupo se desplaza en la caja de la caja, se golpea los docks y se desplaza un ship. Después de eso, los dos grupos se encuentran y nos desplazamos. Y yo quiero que te en el helme. Respira esto, entonces. ¿Quién va a hacer este final asalto de vosotros? Yo, naturalmente. ¿Eso funciona? ¿Cuándo? Tomorrow. ¿Podemos restar aquí hasta ahora? Hazte a casa. No hay nada tan cómodo como una caja de caja. ¿Velvet? ¿Hey, Velvet? ¿Lafi? ¿Estas llorando? ¿Estas teniendo un sueño? ¿Estas... ¡Lafi! ¡Era terrible! Hey, come on, let go of me. I have to go. I have something important to do. What's that? Arthur told me to come meet him at the Shrine of Tranquility. No, Lafi-set, no! Listen to me! Virtuorius is... He's coming too! ¿Qué sueñas indecorado también, pero bueno. If you don't want to go with me, I understand. That wouldn't do. How can I repay you if you die? You are an odd one. Am I? Always thought of me as just... Velvet. Who's this... Artorius? My target. He killed my brother. We're ready. Dial should be at the entrance. Let's get going then. Estupendillo. Y ahora volver a ir al otro sitio. ¿Cuántas veces hemos entré y salido de aquí? ¿Quién sabe ya? Como nuestra segunda casa. Hemos pasado aquí más tiempo que en el pueblo. Por aquí. Que ya digo, va a ser una cosa relativamente común. Lo peor que tiene el juego, pero por lo demás la historia es interesante dentro de lo que cabe. No está mal. Buenas. Y eso me recuerda a más conversaciones. Eso me recuerda. ¿Dónde piensas que ese chico que tomó el compas se salió? Elviz, me imagino. Ya que los Malakim siempre están deslizados a exorcistas. Eso significa que podríamos ir a él durante nuestro ataque. ¿Estás llorando el chico de matar al chico porque te sientes indebido a él por la cura? No. Si se llega a la cara, voy a llevarlo. Pero... Pero... Tengo que recordar que lo agradezco primero. Claro. ¿Eso te preocupa? No, no. No realmente. Yo solo sé que Malakim no huele muy bien. ¿Malakim no suena a tu paleta? Yo llamo eso un positivo. Y ahora sí, historia de verdad. Por fin. Hombre, ya digo, el progreso podría ser un poco peor. No es súper, súper lento, pero ya digo, lo de tener que volver a los mismos escenarios es un poco cutre. No poder teletransportarse a lo mejor directamente. Ah, es verdad que hay que luchar en este juego y eso. Nivel 5 tienen. Tengo yo más nivel que yo, si no he farmeado. Hay distintos tipos de artes. Da igual. Pájaro. Vais. Tengo cosas que hacer. Oh, mierda. Quería ver si podía comprar materiales para cocinar. Pero bueno, ya la próxima vez sí eso. Fíjate que pillan la tienda cerrada justo cuando quiero cocinar. No me dejan cocinar. Hay que ver cosas de la historia. Creo que es una emboscada, no lo sé. A lo mejor puede ser que sí, puede ser que no. Creo que todavía no me han visto. Puedo esconderme aún. Bueno, venga, vamos. Pero antes, espérate, he visto una cosa brillante. Coger. Ya está, ahora estoy listo. Me vengaré por no dejarme cocinar. De graciaos. Con estos genéricos me parece que no. Rokuro, ¿te encargas tú? A mí me da la risa. A mí a ti es nivel 9 ahora. ¿Por qué tenía el nivel 5-11 de la entrada? No deberían ser... Va, da igual. Ah, este brazo, ¿dices? Brazo... Oye, ¿qué os afecta? Por cierto, nada. Jo, quería ver si podía hacer alguna técnica para sacaros almas a casco porro. Como por ejemplo ahora. Por cierto, cuando matas a alguien, también te dan un punto de alma. Con lo cual puedes estar en modo transformado bastante tiempo. Y aquí es la típica oleada. Así que van a seguir saliendo y seguir alimentándome. Lo cual es bueno. Porque cuando estás en modo transformado también no se tienen en cuenta las almas azules que tienes abajo, sino las almas totales que tienes para hacer combos. Así que aunque no estuviera quitándoles almas, los combos los podría seguir haciendo. Con lo cual... Así voy a estar un ratejo. Es... Es... Literalmente no hay ningún sentido para no transformarse. Vas perdiendo vida poco a poco como transformado, pero la recuperas en cuanto vuelves a hacer este ataque. Así que eres prácticamente invencible. Hay algunos jefes que te van a joder porque no le vas a poder quitar almas y todo eso y no va a ser lo más eficiente hacerlo, pero... Siempre hay alguna forma de estar transformado casi todo el tiempo. Y si me acordara cómo manejar a Rokuro... Lo podría mostrar, pero vamos. Que va con las dagas, porque la espada de detrás es de adorno. Y yo seguiré aquí a lo mío. No es que me vayan a poder matar. Es... Casi imposible. Podemos estar aquí todo el día. Ese seguía vivo. Es básicamente gratis. Que sean muchos enemigos pequeños. Tú tampoco sabes correr, ¿eh? Bola de fuego normalita. No. No puedo terminar de hacerlo. No. Bola. No. No es como tus ataúdes. Tu armad de tu es demasiado peligrosa. Además, para discapacizar de la pipa demonera, no. Para usar una herramienta de software. Bueno, tengo herramientas de mi propio, herramientas de flamestona, sulfuro y olio Estas van a explotar ¿Qué? Nuestros de flamestona Rokuro Estoy con vosotros ¡Hey! ¿No te olvidas a alguien? ¿Qué todos están haciendo después de ellos? Señora Teresa, los barcos, el puerto... ¡Están en fuego! ¡Orderos! ¡Las de fuego a una vez! ¡Buen trabajo, Dyle! ¡Oye, la otra nos había traicionado! ¿Por qué se les ha olvidado a todo el mundo? ¡Ah, no! ¡Mira, combate de verdad! Y ahora... ¡Apale! ¡Vamos a los chiquillos! Malak número uno, Malak número dos Definitivamente no se parece absolutamente a nadie A por él ¡Uh! Ah, cuando los enemigos son de tipo desconocido Aunque es un Malak, sabemos qué tipo es, pero bueno El ataque del final es aleatorio Así que nunca sabremos una lotería No sabremos nunca cuál va a salir Esto es para mí, que a veces los aliados te lo roban Súper descarado ¿Y qué ataque será al final ahora? ¡El viento otra vez! Que ya se pasa aleatorio cuando el enemigo es desconocido Y ahora... ¡Apale a los chiquillos! Que si no, no aprenden No, todo el rato me está saliendo viento, de casualidad Ya digo, eso se supone que es al azar Y ahora ya a ti ¡Por explotar, chiquillos! Les he pegado para que aprendan la lección, no para otra cosa Y tú como eres persona hago este ataque, bueno Pero esto se puede empalmar, que es una cosa ridícula El jefe no tiene ninguna... ¿Qué nivel tiene? Sí que a nivel nueve, bien por ti ¿Te afecta el agua? ¡Ah, no! No te afecta el agua ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilidad ¿A quién están derrotados como estás haciendo artes de fuego y de agua? ¡Explícamelo! Bueno, están ahí haciendo el mono Ahora... También cuando haces un ataque, por ejemplo, cuando yo hago la mano Le doy una alma a ella Y cuando ella me hace su ataque especial, me da un alma a mí Con lo cual puedo contrarrestar sus ataques especiales haciendo yo... Oye, no cargues magias Haciendo la mano Lo cual a veces va a ser muy injusto para los jefes Ridículo Oye, no, te pongas detrás Eso es trampa No vale ¡No, a sea, para poder retenerlo aquí! Él va a terminar Octavos Como exorcista praetor Teresa Te damos esta orden ¡Fres, número dos! Adelante, número 2. ¡Alu Akbar! ¿Por qué se ha sido paliza? ¡Una orden! ¡Los de vuelta, o te comeré! ¡Una orden! El juego este tiene de todo. Religiones extrañas, radicales suicidas... ¡fabuloso! ¿Por qué? ¿Por qué harían así algo con nosotros? ¡Estamos terminados! ¡Elevis, no hay más! ¡Cursu! 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 ¡El abbey! ¡No! ¡El Lord Artorius mismo debe ser informado! ¡Cursu! 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 o sea, que te vas a joder. Luego los compros y eso, porque es raro que no me hayan salido. Activa carga de alma en un combate tras estar en guardia durante un tiempo, un segundo y medio. Por cierto, recuperas alma y eso es bueno. Básicamente, esto va a ser igual que en el Cestiria. Va a ser quedarte cubierto dos segundos, te van a dar mejoras para cubrirte y recuperar combo más rápido y poder hacer críticos mejor. Los combates van a ser todos así, cubrirse, atacar, cubrirse, atacar. Lo cual ya es más que a lo mejor en otros, que cubrirse un poco optativo a veces. Pero cubrirse aquí los dos segundos está muy cheto. Te da muchas ventajas siempre. No, en serio, nos traicionó. No, 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 no. Estupendillo.